¡Oh! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Gracias! 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 Bacal de 1 ¡Gracias! 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 ¡Gshalde zurannen cada vez! ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Crees? ¿Crees? ¡Ok, irse ANDernic! ¡Dor wow! ¡Torre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!